La Secretaría de Salud en Chiapas inició la quinta etapa de la aplicación de las tareas de nebulización del lado norte-oriente de Tuxila Gutiérrez para combatir el vector transmisor del dengue. Iniciamos hoy el sector norte-oriente de la ciudad, específicamente iniciamos de la zona de todo lo que es Loma Larga, Vida Mejor, hacia lo que es Patria Nueva y nos vamos en barrido. Por otro lado, mañana se empata el otro lado de la ciudad que es la zona oriente, que es toda la zona de condominios San Juan, 24 de junio, la ilusión y todas las colonias que están en el lado oriente de la ciudad y nos vamos así de manera progresiva, en barrido le llamamos de manera lineal hasta concluir toda la ciudad, tanto del lado norte como del lado sur. Para esta etapa, la fumigación durará cuatro días y se harán con 20 camionetas y seis termonebulizadoras. Estamos aquí para verificar el inicio de la quinta aplicación en la ciudad de Tuxila Gutiérrez de las tareas de nebulización espacial, lo importante es que haya buenas condiciones de viento, ya hicimos cuatro completas, ya caminamos en todas las calles de la ciudad y lo hemos hecho durante las últimas cinco semanas, casi seis semanas y esto ha permitido que vayan bajando las densidades del mosco transmisor. La idea de cada brigada es que los ciudadanos participen abriendo sus puertas y ventanas para que el insecticida entre de manera efectiva a cada casa. Matarlo porque es un insecticida de contacto, que haya contacto el insecticida con el zancudo para que podamos realmente tener el impacto esperado. En breve, se espera conocer las densidades del vector y el avance de las nebulizaciones de cada una de las colonias de Tuxila Gutiérrez. Alfredo Gómez, 10 Noticias.